En el punto más alto de la ciudad, consagrados manzoneros pinareños muestran sus habilidades que los más pequeños adquieren maravillados por la cadencia, sonoridad y elegancia del baile nacional. Me representa como cubano y porque trae alegría, es sencillo. Me puedo desahogar con él, me trae alegría, a veces también tristeza y otras cosas más. Importantes piezas del pentagrama musical cubano interpretadas por la emblemática Orquesta Haces del Ritmo detienen el cotidiano andar de la ciudad y bailadores de todos los grupos etarios reafirman la vitalidad del género, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Tenemos también aquí una representación de los instructores de arte que tanto hacen porque este movimiento danzonero no muera en los diferentes grupos etarios porque hay que revitalizar el danzón que es nuestro baile nacional y no lo podemos perder. Tiene el primer lugar a nivel nacional por el trabajo, los talleres que se están desarrollando con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Felicito a Pinar del Río y siempre con nuestro lema que bailando danzón también hacemos revolución. El festival destaca como un loable esfuerzo de la Dirección Provincial de Cultura y otras instituciones para habilitar sobre todo en las nuevas generaciones un género músico-danzario que es expresión genuina del caudal sonoro de la isla. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.